¿Dónde vive? El 25 de mayo y de ese día que salió, nosotros pensamos que él volvía a su casa porque jamás se asuntó de su casa. Él viaja a la mañana y a la tarde vuelve de vuelta porque tiene amigos en los colectivos y todo. Nunca faltó a su casa, siempre volvía a la tardecita. ¿Qué edad tiene? Él tiene 25 años. Y bueno, pensamos que iba a volver y hasta el día de hoy que no sabemos nada de él. Por lo que me contás, presumo que el colectivero que lo llevó hasta Moreno lo debe conocer. ¿Sabía? ¿Supo que lo dejó en Moreno? Sí, sí, sí. Estuvimos hablando con todos los choferes, amigos de todos. Todos los chicos lo conocen, los chicos vendedores también. Así que estamos en la nada ahora porque hicimos la denuncia y todo. Los familiares salimos todos a recorrer todo lo que es Barrio 25 de Mayo hasta Moreno caminando. Y no pudimos dar con él. Caminamos todos, Once, Morón, Liniers. Fuimos a los paraderos donde supuestamente lo vieron también la gente y nada, no damos con él. ¿Están desesperados? Estamos desesperados. Imagínate la situación y la mamá más que nada. No sabemos ya qué hacer porque hicimos la denuncia en el Once, en el Sarmiento. Y ellos desde allá de Once nos dijeron que están buscando por todos lados. Marta, ¿cómo es Sergio? Digo, es un chico abierto, se pone a charlar con cualquier persona. Digo, por la duda que alguien haya interactuado con él. Bueno, él hablaba con los choferes, muy amigo de los choferes, lo conocen desde el barrio, del ir y venir. Más bien es un chico solitario, ¿viste? Él también, aparte de la esquizofrenia que tiene, tiene un retraso madurativo. Si bien él tiene 25 años, pero tiene mucho menos. Entonces, él era más bien solitario. Se le daba por ir a, ¿viste? Que ahora abrieron todos los refugios y esas cosas para la gente por el frío. Bueno, él iba a Liniers, por ejemplo, al comedor de Liniers a la tarde, a las 7 de la tarde. Ahí en Once tiene un amigo que es un señor del Molinete que lo conoce de siempre. Y él asegura que él todos los días a las 7 estaba en San Galletano en la cena. ¿Y ustedes estuvieron buscándolo por esa zona? Sí, sí. Hicimos todo morón que también hay un comedor. Nos desplazamos por todos los lugares donde la gente también, por las redes sociales, nos ayudó, Facebook y todo eso. Pero no lo cruzamos, no vamos con él. Son todo dichos de la gente que quiere ayudar, pero nada certero, digamos. Si alguien lo ve, ¿cómo se pone en contacto con ustedes? Directamente con la policía, porque ellos ya están avisados acá en Moreno, ya está avisado todo, que directamente llamen a la policía o lo retengan. Él no es agresivo, no es malo. Si alguien se acerca y lo ve, lo único que le pedimos es que lo retengan, que a él lo que le gusta mucho es la maná o la coca. Si le invitan, él se va a quedar. No es malo para nada. Lo único que le pedimos es que avisen, acá tiene el número de teléfono de todos los familiares. Y nosotros salimos corriendo para allá. Lo único que necesitamos es ayuda, ya no sabemos más qué hacer. La desesperación nos está llevando a esto. Está sin medicación. Está sin medicación, hace más, ya toda esta semana que no toma medicación. Entonces, nosotros creemos que debe estar perdido, que debe estar divagando por las calles, así que le pedimos ayuda más que nada a toda la gente. Si lo ven, que lo retengan. Nosotros vivimos en el barrio 25, pero no tenemos problema de agarrar un auto y salir corriendo por él. No tenemos problema, por eso necesitamos, venimos acá, porque ya no tenemos medio de cómo buscar. Ya no sabemos dónde buscar. Ya recorrimos todo lo que es moreno y todo lo que son las estaciones. No tenemos más de dónde ir. Y la madre ya estando sin dormir, lo sale a buscar. Se nos va a enfermar la madre también, entonces eso es lo que ya no queremos. Queremos estar lúcidos para seguir buscando. Encontrarlo, es lo único que pedimos. Que nos ayuden a encontrarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!